El próximo 1 de mayo, el diputado de Pérez C. León del Partido, Unidad Social Cristiana, Felipe García, asumirá la subjefatura de la fracción en la Asamblea Legislativa. El legislador asume con responsabilidad este puesto y espera construir un mayor diálogo. Bueno, pues evidentemente es una responsabilidad, un nuevo reto que asumo con muchísima humildad. Liderar nunca es un proceso fácil, requiere muchísima paciencia, muchísimo diálogo, muchísima comprensión, integrar a los diferentes sectores y actores. Entonces, agradecido y honrado con la posibilidad de que desde este espacio poder direccionar esa agenda del Partido, Unidad Social Cristiana y construir diálogo con los demás compañeros y compañeras en la Asamblea Legislativa, que eso es el pilar fundamental para lograr los acuerdos y avanzar con la agenda que este país requiere. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, soy subjefe de fracción, me corresponde en este caso coordinar con mi compañero Alejandro Pacheco el tema de agenda con las restantes jefaturas de fracción, la coordinación también con los diferentes jerarcas, es un tema que se ve a lo interno de la fracción, la construcción de posiciones, de diálogo con los diferentes posibles aliados y también en muchos casos convertirse uno en vocero, más allá de labores meramente administrativas que le corresponden por reglamento a una jefatura de fracción, sino ser esa vocería de los demás compañeros y compañeras en los diferentes espacios que se van articulando. El trabajo continúa en las diferentes comisiones. Este año me he desempeñado como secretario de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la cual voy a continuar, también fue una de las decisiones que se tomó previamente y también esperaría continuar como secretario. Formo parte de la Comisión de Modernización y Reforma del Estado y también presido la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Y yo creo que parte del trabajo, Carmen, que usted nos menciona ahorita, esas convenciones más pesadas, más densas, he buscado hacer un trabajo articulado, transparente, persuasivo con mis demás compañeros y compañeras y creo que es parte de lo que me ha permitido ese voto de confianza para que sea el subjefe para este próximo año. ¿Qué espera para el periodo que inicia en un mes? Bueno, yo esperaría una mayor claridad por parte del Gobierno de la República y tengo toda la autoridad para decir que he hecho una oposición constructiva. Muchísimas veces me he sentado con el Gobierno de la República a plantear discusiones. Ahorita tenemos discusiones muy importantes, como por ejemplo el tema de la regla fiscal, donde está incluido el CNP, un tema agro muy importante para nuestro cantón, el seguimiento de la inversión en infraestructura, que es palpable, ya logramos reactivar los contratos de mantenimiento, la tensión de la Ruta 12 en el kilómetro 48, en el kilómetro 51, Tolomuco, la Casa del Artista en la Ruta 243, se pudo intervenir Santa Odige de Páramo, 445 millones, se pudo intervenir en Rivas los 114 millones a partir de la carretera que se fue, también tenemos que viene por ahora San Jerónimo, Fátima, con una inversión de 400 millones. Entonces, me siento sumamente tranquilo de que algunas cuestiones en la agenda cantón sigan avanzando, la piscina olímpica, 825 millones, siguen avanzando y esto nos beneficia a todos y todas, y yo creo que entonces esa es la línea, seguir esforzándonos y trabajándonos fuertemente, fuerzas vivas, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, juntas de educación, la municipalidad, el consejo municipal, los síndicos, y este diputado para poder sacar nuestra agenda cantón más adelante. Su compañero Alejandro Pacheco asumirá la jefatura de fracción.